Vamos a los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 10 de enero de 2022. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza el montaje de estructura metálica para la entreplanta abierta de la terminal de autobuses, así como en encubierta del eje troncal, atrio de Plaza Mexicana y puentes de interconexión. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con la soldadura de barandal en tanques de la planta de almacenamiento de agua primaria, así como la instalación de azulejo y pintura del edificio administrativo. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo la limpieza de estructuras y la aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 2 y 3 y la soldadura de tubería en tanques. En las redes eléctricas, voz y datos, en la central de cogeneración, se trabaja en la conexión de tanques filtro para el tratamiento de agua, así como la instalación de última cubierta en los tanques de agua. A la fecha, se han generado 141.544 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 70 días de construcción, con un avance general del 86.56%. Es 7 de enero, estoy con el director del proyecto por parte de Pemex, el director del IMP y el vicepresidente de Samsung, donde arribó este barco con seis módulos, aparte otros dos barcos con 41 equipos y vienen en camino tres barcos más a desembarcar ya todos los equipos críticos de Dos Bocas. Este barco es uno de los más grandes del mundo en cuestión de módulos de plantas químicas que se ha transportado desde Asia hasta América. Vamos a seguir recibiendo, son 15 mil toneladas de equipos que vamos a descargar este fin de semana y todo esto es para la refinería de los mexicanos de Dos Bocas. Va el avance esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación CY InterOcean 2 desde la República de Corea, con seis módulos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca en los paquetes que construye la compañía Samsung. En 48 horas se realizó la maniobra para que por la popa se iniciara el desembarque de los equipos. De igual manera, el buque DBC Asia llevó a cabo su arribo con 41 equipos destinados al área de proceso, juntiendo así con la fecha pactada en el contrato. Los módulos PAR se descargan mediante maniobras especializadas por la empresa MAMUT, que permiten transportar los equipos de manera práctica y segura hacia el área de recepción previamente acondicionada. Este traslado resulta relativamente corto gracias a la distancia entre el puerto y la refinería. La distribución de los módulos se realizará de la siguiente manera. Cuatro módulos se trasladarán a la planta catalítica para su montaje y dos más se desplazarán hacia la planta reformadora para su instalación. Estas actividades se realizan de manera coordinada entre los diferentes gestores de proyecto y compañías nacionales e internacionales que participan en la ingeniería y construcción de esta obra para todos los mexicanos. También continúa el trabajo en la última fase en el área de almacenamiento con pintura, rotulado e integración de los 90 tanques y esferas. En el área administrativa se trabaja en el interior del cuarto de control, telecomunicaciones y contra incendio. De igual manera se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto. Esta magna obra se construye con el esquema de ejecución acelerada y procura temprana. Gracias a eso, hoy se reciben los equipos críticos y de servicio. Tren Maya, reporte de avances, 10 de enero del 2022. En el tramo 4, en la planta de prefabricados de Humán, Yucatán, iniciamos la producción de durmientes. La planta tiene la capacidad de hacer 2,688 piezas diarias con los más altos estándares y bajo rigurosas pruebas de calidad. En el mismo tramo avanzamos con la producción y traslado de balasto a los diferentes centros de acopio. Hemos producido 191,431 metros cúbicos de material y tenemos almacenados 100,007 metros cúbicos. En Calquini y Campeche, en la planta de materiales, estamos trabajando para crear los componentes para hacer durmientes. Los durmientes son uno de los elementos más importantes de los trenes, ya que su función es distribuir el peso del tren. En el tramo 3, en el tramo 3, en el tramo 3, al mismo tiempo realizamos trabajos de terracería a lo largo de 42 kilómetros. En el tramo 2, avanzamos con el acopio de durmientes. En total tenemos 248,412 piezas. Al mismo tiempo, hemos avanzado con 94 kilómetros de terracerías en todo el tramo. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanzamos con la construcción del Centro de Atención a Visitantes, como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, que contempla otros 15 centros en las principales zonas arqueológicas del sureste. En el mismo tramo, continuamos con las labores de terracerías, de las cuales hemos finalizado 123 kilómetros en total. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México suman 88,971. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía Catenaria y Obra Electromecánica. Avance 47,2%. Instalación de Catenaria. Se instalan las ménsulas sobre los postes, mismos que cuentan con aislantes y tensores que sostendrán los conductores que suministrarán la energía eléctrica para el funcionamiento de los trenes. Salida de Emergencia. El proyecto considera una salida de emergencia en el viaducto 4 que desciende por el interior de una de sus columnas. Instalación de Vía. Continúa la colocación y nivelación de tramos de riel que formarán la vía izquierda que operará, preferentemente con sentido a Toluca, sobre el viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54%. Arteaga y Salazar. Para seguridad del tren, los taludes de la excavación han sido estabilizados por medio de anclas pasivas y los taludes extremos del corte fueron previamente estabilizados. Continúan los trabajos de excavación para alcanzar el nivel del proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Se realizó el colado de concreto de la zapata del apoyo 9. Se excavaron las zapatas de los apoyos 7 y 8 de la estación y se continúa la perforación de pilas y el armado del acero de refuerzo para los apoyos subsecuentes. Lanzadora de dobelas. Se avanza en el ensamble del equipo para el montaje de las dobelas prefabricadas de concreto. Presa Tacubaya. Continúa el desasolve del vaso de la presa para mantener su capacidad de regulación durante las avenidas del río. Estación Observatorio. Fueron reubicados los puestos semifijos que se encontraban a la salida del Metro Observatorio. Ya se inició con la detección de instalaciones subterráneas de servicios urbanos que serán reubicadas previo a las perforaciones para las pilas de cimentación del lado sur de la terminal del tren interurbano. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un espacio que busca recuperar la vocación ambiental de la región con espacios de uso público en beneficio de los habitantes del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los diferentes frentes de trabajo. En el Lago Nabor Carrillo se realizan trabajos de desasolve en los canales interiores del lago. Continúa la colocación de piedra para el recubrimiento interior del bordo y la compactación de la capa final de la corona. Como parte de la rehabilitación de vialidades, en el Puente Conagua, el acceso Lago Nabor Carrillo y el acceso Peñón Texcoco se llevan a cabo los trabajos finales de remozamiento de los pasos elevados vehiculares de acceso y salida al parque. Se realiza la colocación de la capa asfáltica final de las vialidades, así como la plantación de vegetación herbácea y arbustiva de acompañamiento. En la Ciénega de San Juan, fase 2, se construye la estructura de los miradores para el avistamiento de fauna y flora de la zona. Asimismo, continúan los trabajos de desasolve y rectificación de canales para la reconexión del río San Juan a la Ciénega. Se terminaron los trabajos en vialidades y estacionamiento de la zona. En las terracerías, fase 2, se concluyó la construcción de plataformas, senderos y renivelaciones, para lo cual se utilizarán más de 382.000 metros cúbicos de tesontle. Asimismo, se terminó la colocación de 528 piezas de concreto para la construcción de zonas lúdicas y laberintos. En el Jardín Central, fase 1, se concluyó la conformación de terraplenes con tesontle para brechas cortafuego y barreras rompeviento, así como el retiro de vegetación invasiva y el establecimiento de vegetación herbácea de la región. Se realizan trabajos de mantenimiento y conformación de la vegetación colocada en el área del Jardín Central. En el vivero, se alcanzó una producción de especies de 1.800.000 piezas. Se mantienen los trabajos para la propagación de vegetación de la región. Durante 2021, se generaron más de 2.250 empleos en la construcción del parque. Muy bien, pues vamos.